¿Hablaste con el papá? Hablamos siempre. ¿Y no te contó nada? ¿Nada de qué? ¿Nada de nada? Algo me ha dicho. ¿Hace cuánto tiempo sabí? Hace como un mes. ¿Tú? Yo igual. ¿Qué raya nosotras le digamos a la mamá? ¿Cómo? Posta, no sé. A lo mejor por eso nos contó. ¿Para que se nos salga y seamos nosotras las mensajeras de la mala noticia? No creo que sea tan retorcido. Quiero ser sumamente claro en esto. Ni una palabra de esto a tu mamá, ¿oíste? Nada. Qué raro. ¡Ah, no! ¡Veleno de mierda! Sí que parece que yo no quiero saber más. Así que no me hablé más del tema, ¿bueno? Probando. Un, dos, tres.